¡Ey! ¿Qué? ¡Pasita hablaría! Bienvenidos a una nueva serie, estamos en RetoSpectre 2 Y bueno, como ya subí hace un par de días el vídeo que explicaba en qué iba a consistir esto Estáis viendo ya qué equipo llevo y nada más, ¿no? Tenemos a Manchester City, ¿por qué? Pues a ver, había tres candidatos, ¿vale? El United no, porque ya lo utilizamos en RetoSpectre 1 El Chelsea no, porque no participa en competición europea, ¿no? Y lo suyo es que tengamos las máximas competiciones posibles Y por último, el otro equipo El otro equipo era el Liverpool, que ya lo habías usado en el PES, ¿vale? Por tanto nos quedaban Arsenal, Tottenham y Manchester City Y ayer hice una encuesta en Twitter y votasteis en City, así que básicamente es por eso Bueno, no sé si quedó en empate o algo así, pero vaya, prefiero el City al Arsenal, sinceramente Pues bien, tenemos ya aquí todo preparado para empezar y os voy a enseñar Os voy a enseñar cómo queda el equipo, ¿vale? Bueno, nada, vamos a empezar, veis aquí en el periódico que se marchará a Kevin Brugge A un club mejor, lógicamente lo pregunto porque ya está transferible Pero bueno, vamos a enseñar el equipo El equipo ahora mismo en este momento es este He recuperado a dos jugadores cedidos, que son Roberts y Hart Y bueno, lo demás son jugadores que ya había en el equipo Y otros jugadores que no son ingleses, pero puesto que no tengo más jugadores ingleses Los tengo que poner, ¿vale? Es increíble, pero esto es completamente cierto, ¿vale? Ni siquiera tengo para poner un 11 titular de ingleses El Manchester City no tiene para poner un 11 titular de ingleses ¿Veis que me falta aquí? Aquí tengo a Güero, aquí tengo a De Bruin Y aquí tengo a Klitsch Son tres jugadores Y si quitamos a Roberts, que lo he traído, que estaba cedido Serían cuatro, ¿no? Es decir, tiene siete jugadores ingleses Siete jugadores ingleses tiene el City Es increíble, es increíble Pero totalmente cierto, ¿vale? Os puedo enseñar el banquillo, lo podéis ver Que no hay ningún jugador inglés más, ¿vale? Ya lo he comprobado yo De momento tenemos esto, ¿vale? Tenemos aquí jugadores de 61 de media, 63 59 Tenemos a Roberts con 70 Y tenemos jugadores que no puedo utilizar, ¿vale? Pero hasta que no fiche, lógicamente Pues no me queda otro que utilizarlos, ¿vale? Lógicamente voy a utilizar a los mejores que tenga Si no tengo delante los centros Y tengo que poner a alguien Pues voy a poner a Güero No voy a poner a Gabriel Jesús, ¿no? Es lógico Creo que es totalmente lógico Pero bueno Vamos con... Vamos con esto Voy a enseñaros, voy a enseñaros Porque tengo una idea, ¿vale? Aquí estáis viendo Todos los jugadores que no son ingleses Que están todos transferibles, ¿vale? Estos que están cedibles Que no sé por qué es una temporada ¿Por qué es una temporada? ¿Por qué los puse una temporada? No, 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 no Esto... Esto... Cesión corta, tío Cesión corta Porque son jugadores recién llegados al equipo, ¿vale? No los puedo vender Y me toca cederlos Si los cedo con una cesión corta En el mercado de invierno Puede que los venda No sé por qué están cedibles una temporada Quizá... Quizá ayer no se me ocurrió esto Todo esto lo preparé ayer, ¿vale? Y seguramente ayer no se me ocurrió esto Bueno, si los pongo en una cesión corta Si los cedo y en el mercado de invierno vuelven Los podré vender Aquí estáis viendo, ¿vale? De momento solo he recuperado a Hart y a Roberts Y vamos a recuperar a todos los demás Y diréis, ¿por qué? Pues a ver, este jugador Nasri Son 21 millones y medio Me cuesta traerlo 1.800.000 Sale rentable, ¿no? Si lo traigo y después lo vendo Pues sale completamente rentable, ¿no? Otra cosa es que lo venda después Pero... Creo que sale rentable Lo voy a hacer con todos estos, ¿vale? Solo he traído cedidos de momento Joder, este jugador Este jugador estaba... Es nuevo, no lo puedo vender Bueno, da igual A ver si los podré vender, ¿vale? Vamos a hacer una inversión, ¿no? Vamos a hacer una inversión en esto Pero espero que la larga salga rentable Solo había traído a los ingleses, ¿vale? Para tenerlos ya puestos en la plantilla Y a estos pues solo os quería enseñar ahora, ¿no? Os quería enseñar ahora Cómo los vendía y eso Vale, pues tenemos a estos jugadores tan referibles Son muchísimos Podemos sacar bastante dinero por ellos Y... Bueno, pues toca formarnos el equipo Ya sabéis que solo podemos fichar jugadores ingleses Utilizar Hasta que no tenga 11 ingleses Puedo utilizar los dos jugadores, ¿vale? Pero... Bueno, poco a poco iremos armando el equipo En la pretemporada Los partidos de pretemporada Seguramente voy a jugar con... Con jugadores que no sean ingleses Pero es que no me queda otra Es que... No hay otra opción, ¿vale? No puedo hacer milagros Tengo el tiempo que tengo Y... Bueno, voy a intentar fichar jugadores así rápido Pero... Tampoco puedo hacer... Tampoco soy Dios, ¿vale? No puedo hacer nada... Nada que no esté a mi alcance Vale Clave, fichar 3 jugadores, ¿vale? Un centrocampista Un delantero Y un lateral izquierdo, ¿vale? Porque son las 3 posiciones En las que ahora mismo No tengo jugadores ingleses Así que vamos a irnos Tengo por aquí en el ordenador Tengo la página de Footwith Con los jugadores ingleses, ¿vale? Así con potencial y todo eso Y vamos a buscar Pero vaya, yo creo que delantero Yo creo que es bastante claro ¿A quién vamos a fichar? Y si no está claro Pues... Tranquilidad que la vamos a ver ahora El delantero sin duda Harry Kane, ¿no? Delantero de la selección inglesa Y yo creo que es un jugador joven Con buena media Un buen potencial Y creo que es clave, ¿no? Creo que es un gran fichaje, ¿no? ¿Cuánto nos puede salir Harry Kane? Buena pregunta Buena pregunta 50 millones vamos a ofrecer Va a costar más, seguro Casi seguro Pero bueno, de momento Ofrecemos esto Y ya veremos qué nos dicen También El hecho de hacer una segunda plantilla Es una idea que tengo Lógicamente Estamos en la Premier La Premier es necesario Pero no una segunda plantilla Pero... Vamos con lo que vamos, ¿vale? Primero vamos a ir con la primera Y ya después iremos con otra O no Ya veremos De todas formas Vamos a ir ya buscando Un posible segundo delantero Que sería Dani Huelbeck De momento no le voy a mandar oferta Pero sí lo vamos a tener ahí En la preselección Para tenerlo ya listo Para cuando haya que ficharlo Vale Tema delantero Listo Pues un centrocampista, ¿no? Habrá que fichar algún centrocampista ¿Quién puede ser ese centrocampista? No lo sé realmente Estoy mirando por aquí Vale 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 Bueno Bueno, bueno, bueno La lana La lana, ¿no? Podría ser uno Vamos a tener que fichar bastante Porque habíamos visto Que teníamos un jugador muy malo ¿No? Bueno, un jugador de la cantera de City, ¿no? Lo teníamos ahí en el centro del campo Hay que fichar más de uno La lana O la llana No sé cómo es Va a ser uno de los fichajes Estoy viendo también por aquí Dele Alli Dele Alli es un jugador joven Sí, también nos puede servir Para el centro del campo Estoy viendo a Rooney 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 lo veo complicado, ¿vale? Rooney podría ser también un fichaje No digo que no Pero lo veo un poco más complicado Dele Alli sí que va a ser un fichaje Le voy a mandar ya la oferta también Porque aunque no es Estrictamente necesario ahora mismo Hay que ficharlo, ¿vale? No voy a estar con ese centrocampista ahí Y por último Por último Nos vamos a ir a la defensa Bueno, a la defensa Creo que no voy ni a buscarlo, ¿no? El Luxau Pero bueno Voy a hacer la búsqueda por aquí, ¿vale? Por si acaso Encontramos otro lateral A ver Tenemos a Bains Que no está mal Pero yo creo que Sao a la larga A la larga A ver, esto va a durar una temporada Pero Creo que Creo que Sao va a ser mejor, ¿no? Sí, yo diría que sí Vamos a fichar Vamos a fichar A Luxau Y ya está ¿Cuánto puede costar? 15 millones No sé cuánto cuesta, ¿eh? 16, venga, da igual No sé cuánto cuesta Bueno, pues de momento Bien, bien así Yo creo que sí Sí, yo creo que con esto Estamos bien Vamos a avanzar un poco A ver si llegan algunas ofertas Y vamos vendiendo Vamos vendiendo También está Rashford, tío Rashford de delantero suplente Pero Rashford tiene bajita media, ¿eh? Tiene media bajita A ver, entrenamiento Importante Importante Bastante importante Vale, aquí no hay ningún inglés No tenemos ningún delantero inglés A Roberts De momento lo vamos a entrenar No sé qué va a pasar con él No creo que Siga De titular no va a seguir Ni de coña Pero a lo mejor De suplente Sí que nos sirve Algún inglés por aquí Patching Es el que tengo En el centro del campo Tenemos a Delft Y a Patching Vamos a entrenar un poco A Patching Que no se va a quedar en el equipo Pero bueno De momento lo entrenamos un poco ¿No? Alguno más Este sí Los centrales Los centrales Que son dos centrales ¿Vale? Pero uno está de lateral Uno puede jugar de lateral Y lo tengo ahí puesto de lateral De momento Y podemos entrenar A ver Un lateral, ¿no? Portero Podemos entrenar a Gun Que bueno Nos lo podemos quedar Como segundo portero, ¿no? Como recambio de Hart Vamos a avanzar Vamos a ver si llegan Ofertas de cesión Por los jugadores que son nuevos Vamos a ver si llegan también Ofertas de traspaso Por los que no son nuevos Por los que ya llevan tiempo en el equipo Y vamos vendiendo, tío Hay que ir vendiendo jugadores Porque si no Vamos a tener un problema 16 millones Acepta la United Vale, no es mucho, ¿eh? Va a salir baratosado Que va a ser titular Vale, va a ser titular Sin duda Vamos a poner bueno para el primer equipo Sí, ajusta esto Y he visto un mensaje más Oferta de traspaso inaceptable Adiós Se les ha ido, ¿eh? Se les ha ido Y si les meto aquí a Güero Joder, pero es que creo que Creo que salimos perdiendo, ¿eh? Yo creo que metiendo a Güero Salimos perdiendo A ver, 70 millones vamos a ofrecer Piden 87, tío 87 Vamos con 70 Y a ver El City invierte en juventud Bueno Habrá que verlo eso También vamos a usar a los jugadores Lógicamente Pero, bueno Esperaremos a que lleguen los últimos días del mes Para hacerlo Primer partido Como decía antes Es imposible No me da tiempo De fichar jugadores en dos días Que hay del primer día Al primer partido No me da tiempo De fichar jugadores Y bueno Pues Toca esperar Toca esperar Los partidos estos de pretemporada Pues lógicamente van a jugar jugadores Como he dicho antes Que no son Que no son ingleses Pero Que no puedo hacer otra cosa Es que no No hay más opciones Se ha lesionado Patching Marca Belarabi Marca Güero Ahora han marcado a Güero Y de Bruin, tío Han marcado Los dos que no son ingleses De centro del campo Para arriba Increíble Pero totalmente Totalmente cierto Patching se ha lesionado Tío Uno de los pocos ingleses Que hay en el equipo Y espero que no sea Espero que no sea mucho tiempo O No sé Siete días Un partido se va a perder seguro Seguro Treinta y seis Vamos a ofrecer Cuarenta y tres Piden por la llana Treinta y seis Vale Treinta y seis Creo que está bien Y Aceptan treinta por Dele Alli Creo que no he ofrecido mucho ¿No? Espero no haberme pasado Espero no haberme pasado No sé si me he pasado o no Espero que no Pero vaya Yo creo que treinta Es Un precio ¿No? Por Dele Alli Diría que incluso Sale barato Bueno Tampoco vamos a decir tonterías A ver si nos van a inflar Ahora el precio Vale Claro Patching ahora no está entrenando Porque está lesionado Pues nada Roberts Te metemos entrenamiento doble Roberts Que está jugando en el Celtic Está jugando en el Celtic Y No sé pues Lo he comentado En el Celtic hace poco Que he ganado la liga Y ahí siguen Su persecución Al Rangers ¿No? Que es el Equipo con más ligas En Escocia La liga escocesa Está acabadísima Tío ¿Cuántos años puede hacer Que un equipo escocés No gana la Champions? Tiene que hacer mucho ya Bueno Bonnie Uno de los jugadores Que habíamos recuperado Y tenemos ya oferta por él Vale Vamos a pedir 18 Ya que tiene de valor 15 Y además al Mónaco Al Mónaco sabemos nosotros Que le sobra Al Mónaco le sobra A mí también me sobra Pero En esta serie Exactamente no me sobra Vale En esta serie No me va a sobrar Ni mucho menos De hecho Diría que me va a faltar Tenemos aquí a Sau Pues Para que vamos a esperar más Pues ya está Ya tenemos a Sau En el equipo Ya tenemos lateral izquierdo Y no hay más No hay más Sau ¿Qué media tienes? Importante eso Importante saber eso Sau tiene 80 de media Vale Vale Le metemos entrenamiento ahora Vale Le metemos entrenamiento a Sau Ahora un poco Y ya está Listo Sigamos Sigamos Ya tenemos un jugador más Ya solo faltan Un delantero Y un centrocampista Dos centrocampistas Porque está lesionado Patseling Tenemos ahora El partido contra el Inter Voy a insistir Con este equipo Porque Es el equipo Con más ingleses Y vamos a sustituir A ver a quién ponen Ponen a Fernandinho Creo que había jugadores mejores Está Gundogan Está Touré Silva No sé Poner a Fernandinho Voy a una gilipollez ¿Qué quieres que te diga tío? Estando Gundogan Touré Silva Bueno da igual Veremos a ver Cómo sale Con Fernandinho En el momento Esto está 0-0 Por cierto Están mis tácticas y apuestas Si alguien lo pregunta Marca Ever Qué bien Sí Perfecto Perfecto Sí Gan el Inter Bien Espero que no haya problemas Espero que pasemos a octavos ¿Cómo estoy? Estoy segundo Y me tengo que enfrentar Al equipo este Al equipo este A la vez Vale Vamos a pasar casi seguros Dependerá del resultado Al Inter Si pasamos primeros O segundos De Leali tiene 82 de media Tenemos oferta por Hart Hart No se va Vale Hart Se queda aquí Tenemos más ofertas Más ofertas de traspasos aceptadas Vale La lana La llana Como queráis 36 millones me va a costar No está mal Vale No está mal Vamos a decir que no está mal Vamos a poner lo bueno Para el primer equipo Porque si no Después se quejan mucho Los jugadores Y el otro Es Kane Vale 70 millones Vale Va a salir más barato De lo que en un primer momento Podía costar Pues Kane va a ser la clave Problema Ostias No había pensado yo en esto Problema Kane no sé yo Si va a encajar con mis tácticas No no En serio En serio No sé yo si Kane va a encajar Con mis tácticas Espero que sí Espero que sí Porque si no vamos a tener un problema Gordo Problema gordo Porque 70 millones En un jugador que no te sirve Es un problema Vale Vamos a tomarnoslo Con calma Vamos a esperar Que Kane llegue Espero poder Aceptarlo yo Y que llegue Para Algunos de los partidos De pretemporada Y si no pues ya Lo probaremos en la liga Touré Vamos a pedir Ofrece el Bayern Muy poco Vamos a pedir 20 Vamos a pedir 20 A ver que dice el Bayern Y tenemos oferta Por Agüero Hostia es que poco Agüero Lo menos 90 millones Por lo menos 90 millones Incluso 100 100 y 100 y pico Me han llegado a pedir a mí Si no me equivoco Dele Ali Joder valor 30 millones Y yo he ofrecido 30 millones Lo he clavado Y el Tottenham Es un gran equipo No lo ha pedido más Bien hecho tío Bien hecho por parte Dele Ali viene al equipo Llega como centrocampista Aquí a liarla A liarla un poco Vamos a ver si se ha recuperado Patsy Lane Porque si no Dejo a De Bruyne Vale voy a dejar a De Bruyne Voy a avanzar Hasta el día del partido Por si acaso Pero tiene pinta de que no 16 y medio por Bonnie Vale lo vamos a aceptar Un poco por encima De su valor Perfecto No voy a pedir más Eh Que más La lana O la llana Joder Voy a pasarme toda la serie así Decidme en comentarios Como se pronuncia Por favor Decídmelo Porque es que Se puede liar aquí Si no A ver Kane O la llana Ahora mismo En este momento No puedo fichar a los dos No tengo No tengo presupuesto Vamos con Kane Vamos con Kane Porque lo vemos importante Vale Eh ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Tenemos todo el equipo de ingleses Eh Sin contar la lesión De Patch Link Vale Que bueno Eso es un contratiempo Eventual Y temporal ¿Me entendéis? No Sí Tenemos Con Kane Tenemos ya el equipo entero de ingleses Patch Link De hecho No es Patch Link Tío Es Patch Es Patch Tío Bueno da igual Patch Se ha recuperado Pero no No lo voy a poner ¿Vale? No lo voy a poner Porque Porque no tío Porque lógicamente Está viendo ahí Que está reventadísimo Vamos a poner a A Dele Alli Para este partido Y Ya está Vamos a poner a Dele Alli Y en el siguiente Pues quitar a Debrouin Vale Pues ya tenemos el equipo de ingleses Bueno no Está Debrouin Bueno pero El equipo está Tenemos ya 11 ingleses ¿Vale? En el equipo tenemos 11 ingleses Otra cosa es que Estén jugando De hecho tenemos 12 Si contamos a Kane Que es el portero suplente Pero lógicamente A ver Lo que tampoco iba a hacer Era poner al Al portero del centrocampista ¿Vale? ¿Vale? Hay unos límites ¿Vale? Hay unos límites Y si tengo un portero suplente Que es inglés No lo voy a poner En otra posición ¿Vale? Sería una locura eso Ha marcado Roberts Se marca Delf Y el otro partido Está ganando el Leverkusen Bien Marca Agüero el tercero Agüero saliendo Desde el banquillo Kane de momento No aparece Marca Agüero El cuarto Madre mía Agüero ¿Cuánto te voy a echar De menos Agüero? ¿Cuánto te voy a echar De menos Agüero? Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Y ya Ahora sí Podemos confirmar Que tenemos Un equipo entero De ingleses Deleali es diestro Estoy pensando a lo mejor Para cambiarlos De posición A este y al otro ¿Cierto? ¿Dónde está el otro? Aquí, ¿no? Sí ¿Eres diestro? Sí, eres diestro también Deleali lo pongo En la izquierda No, sí Sí, yo creo que sí Kane, por favor Funcioname, ¿vale? Funcioname, Kane ¿Vale? Así, así De coloqueo entre tú y yo Kane Funcioname, ¿vale? No No me jodas, ¿vale? No me jodas Por favor Vale Tenemos a la llana No, no Todavía no tenemos Presupuesto para fichar A la llana Esperaremos un poco A vender a alguien Tenemos ahí Tenemos negociaciones En curso, ¿vale? Tenemos ahí a Bonnie Teníamos también a Güero Y no sé si hay alguien más Vale Después de fichar a la llana Voy a volver a darle caña Al ordenador Vamos a buscar Más posiciones Porque hay que reforzar Más posiciones Lógicamente, ¿no? Nos hace falta un lateral derecho Nos hace falta un centrocampista defensivo Sí, se podría decir que sí Y un central Y un extremo derecho ¿Vale? Por lo menos nos hacen falta Cuatro fichajes más Aparte de la llana Y ya, pues Reforzar un poco Con ingleses A lo mejor un poco más jóvenes, ¿no? Que nos sirvan de revulsivos, ¿no? Contra el Barça Espero que el Barça vaya con suplentes El Dortmund me paga todo lo que tiene Cuando te ponen estas cifras Es que te están poniendo todo lo que tienen Es que no tienen más dinero para poner Pero Esto no lo puedo aceptar yo, tío Esto es poquísimo, tío No llega ni a 50 millones por Agüero Ni de coña Rechazamos la oferta del Dortmund Y, bueno, pues esperaremos a otro equipo Que, por cierto, también me gustaría saber Para qué quiere el Dortmund Agüero Si no ha vendido a Guameyang No sé para qué lo quiere Bueno, la llana sigue por aquí Pero de momento nada No hay ningún problema No hay ningún problema Esperamos Y en algún momento vendremos jugadores Y acabaremos fichando a la llana El Bayern, el Bayern con el dinero que tiene, tío ¿Por qué? ¿Por qué no pagan, tío? Pagad 20 millones, tío Me han subido 3 De 13 y medio A 16 y medio, tío Subido 20, hostia Subido 20 Estoy 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 un poco alterado, ¿vale? Estoy un poco alterado No es que lo esté Sino que me estoy alterando Me estoy alterando Porque es que no llegan ofertas No llega nada Y así no se puede, tío Así no se puede Tienen que llegar ofertas Tenemos que vender jugadores Y los equipos tienen que pagar un poco, ¿no? Pagar un poco, tío Que no querían ni pagar 50 millones por Agüero Y ahora no querían pagar Ni siquiera 20 por Touré Es increíble esto Nos enfrentamos al Barça El Barça que va con Va con titulares Sí, se podría decir que sí Algún suplente Algún suplente ahí por ahí Y marca Delft Por cierto, se ha lesionado a Dabiollo Se lesionan los ingleses, tío Los otros no ¿Para qué? Bueno, ahora mismo son 11 ingleses Pero Antes también se lesionaban solo los ingleses Marca Agüero el segundo Vamos a ganar al Barça, ¿eh? Marca Suárez Marca Suárez-Dennis, ¿eh? No Luis Y nada Pues 1-2 Ganamos al Barça Y continuamos en En este torneo de pretemporada El Monaco ficha a Bonnie Vale, vale, vale Ya tenemos ahí el dinero de Bonnie Y espero que ahora Sí, podamos fichar ya A el señor Layana 4 meses Pero Pues qué bien Vale Ahora también es obligatorio Fichar un central No tienes presupuesto suficiente Para completar esta transacción Pues qué bien Qué bien No pasa nada No pasa nada Seguimos avanzando No sé No sé quién Cual de los dos centrales se ha lesionado No pagan más por el Touré Pues nada, lo vendo, tío Lo vendo No quieren pagar más Y Para que llegue otra oferta Pues Pues a lo mejor no llega A lo mejor no llega en ningún momento otra oferta Voy a aceptarlo ya Porque si no No lo ven Se ha lesionado el que juegue de central A ver, tengo dos opciones O ficho un central O ficho un lateral Y el que está de lateral Lo pongo de central Pero vaya Debería fichar un central y un lateral De todas formas, ¿no? Debería fichar uno para cada posición Independientemente de que se haya lesionado a Dravio El problema es que no sé quién va a jugar ahora En el partido de pretemporada Que ponga cualquiera, tío Que ponga cualquiera ahí Llevamos ya un tiempecito, ¿vale? Podría ir acabando el episodio Pero bueno Vamos a acabarlo con la final Y ya a partir del próximo episodio Son todo partidos oficiales Y no sé Seguir construyendo el equipo Ya sabéis que tenéis los comentarios Para dejarme vuestras opiniones Sobre todo Quiero que me dejéis jugadores Para suplentes, ¿no? Más que para titulares Para titulares yo creo que Yo creo que lo tengo claro, ¿vale? Yo creo que Walker En el lateral derecho De central, pues Smolin, ¿no? Puede ser un buen central En el centro del campo Pues La Llana, ¿no? Y otro centrocampista Pues sí que me podéis recomendar Y arriba de extremo derecho Walcott, ¿no? Quizá Walcott No lo sé Ya lo veremos Pero más o menos Prefiero que me digáis jugadores para suplentes Que para titulares En fin Manchester City-Roma Final del torneo este Y a ver cómo acaba Pues qué bien, ¿no? Minuto uno, gol de Salah Perfecto Perfecto, ¿eh? Sí, muy bien Muy guay Divertido todo Está ganando la Roma Podríamos remontar Kane de momento una amarilla Y cero goles Kane, podríamos marcar Podrías marcar un golito, Kane Vuelve a salir Agüero desde el banquillo Agüero, antes ha salido el aliado Y ahora Ahora no Ahora no, Agüero Totti Ha marcado Ha marcado Francesco Bueno, mira Me han ganado Pero me han ganado con gol de Totti ¿Vale? Así que, mira Lo dejo pasar No me voy a enfadar Porque Totti es leyenda Y se merece todo lo que le pase bueno Tenemos un mensaje Rendimiento Rendimiento ha sido que he llegado a la final He perdido con gol de Totti ¿Vale? Eso hay que respetarlo ¿Vale? Hay que respetarlo Pues nada, no voy a hacer nada más Espero que os haya gustado este episodio El primer episodio de esta serie Hemos hecho unos cuantos fichajes Pero aún queda mucho, ¿eh? Aún queda mucho de mercado Hay que reforzar mucho este equipo Ya os lo digo Y además la Premier Como he dicho antes Al comienzo Es una liga dura Con muchos partidos Y hay que tener una plantilla suplente también Porque si no va a ser imposible En fin No he dicho los objetivos Los objetivos, tío Los vi ayer Y es que me tuve que echar a reír Porque es que Comentádselo a Guardiola Estos objetivos, ¿eh? Comentádselo a Guardiola Estos objetivos Gana el título de liga Gana el título de liga Y está luchando por la cuarta plaza Gana la copa Sí, sí, sí También va a ganar la copa Y llega la final de la Champions Pues todo, ya Bueno Comentádselo a Guardiola Estos objetivos, como digo Y nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!